¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que haya estado muy bien. Créeme que ha pasado mucho tiempo que no hago videos y créeme que estoy flipado porque no sé qué estoy diciendo ahorita. Bueno, ha pasado mucho en el proceso que no he hecho mi último video que fue 25 cosas sobre mi parte 1. Así que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, tengo mi PC ya hecha, todo listo, todo hermoso. Obviamente lo voy a pagar todo porque pues ahorita voy a explicar por qué. Segunda cosa es que ya tengo un gato aquí hermoso. Que todos saluden a mi gato que se llama Takito. ¿Takito? Saluda. Muy penoso, muy penoso. Es su primera vez que está en la cámara, así que todo bien. Y estaban preguntando a Fabián por qué demonios tienes dos sudaderas, una mochila y por qué raro estás empacando. Me voy a Rusia. No me voy a Rusia. Me voy a México por dos semanas. La razón por la cual es que voy a pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia, ya que pues ha pasado un año desde que no los he visto, así que estoy emocionado. Y la verdad estoy más emocionado porque no he visto a mis amigos después de tanto, tanto tiempo, así que también estoy emocionado. Por eso nos quedan atentos en mi directo en Twitch. Y pues todos van a saber que allá anuncié que voy de vacaciones. Voy por dos semanas a México. Lamentablemente quisiera que fuera más, pero tengo cosas que hacer aquí de regreso entrando al año, así que por ahorita no me voy a disfrutar mis vacaciones. Te van a preguntar por qué tienes tantas cosas aquí dentro. Bueno, tengo mi ropa obviamente. Tengo todo con utilidad. Y más aparte, pues tengo regalos navideños aquí dentro, lo cual no voy a decir para quién es o decir qué es, porque pues no pienso decir qué quieres. ¿Qué? ¿Quieres decir algo a la cámara? Es tu tiempo. Pero así chicos, este, bueno, pues yo solo quiero decir eso. Este, pero también la razón por cual pongo dos jugaderas es porque hace tanto frío afuera. Bueno, está aquí en la nieve y no sé cómo va a estar el clima en Chicago en la noche, ni sé cómo va a estar el clima en Guadalajara. Solo sé que mi mamá dijo que va a estar muy frío al parecer. Pero pues voy a poner dos jugaderas solo por un caso, este, eh, precaución nada más. Pero bueno chicos, los veo en, tal vez en el aeropuerto, o tal vez grabaré un poco del viaje, o tal vez los grabaré en el parado de autobús, porque voy a tomar un autobús a Chicago. Así que, espérenme un momento. Uy, ya ha pasado esto. Bueno, aquí está el carlangas. Carlangas me va a dar un ride al autobús. Claro que sí estoy listo. ¿Compraste algo de basketball? Los regalos de navidad, me caña, te voy a dar un ride. Chale, chale. Censura. Sí, ahí está. Ahí vi. Ahí está. Ahora tenemos al Jesús aquí. Ay, qué onda. Ay, carajo. Ya estoy en el autobús, como pueden ver. Está medio vacío. No sé por qué, creo que hay mucha gente llena de vacaciones hace tiempo hasta ahorita. Pero, sí, ya estoy en el autobús, ya estoy asegurado, ya está todo todo listo. Así que, al parecer este va a ser un viaje de tres horas, al parecer. Pero, nos voy a avisar cuando llegue al aeropuerto. Así que, fíjense muchachos. ¡Gracias! 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 Así que sí chicos, vine a ganar comida y estoy listo para abordar, solo va a falta esperar para seguirnos por acá, así que a ver qué tan rápido vamos. Como ven, ya estoy aquí afuera, esperando que el avión despegue hasta a las 8.55 van a abordar, pero mientras de comprar agua de comer, tenía un montón de hambre, así que con eso me voy a satisfacer, pero ahorita ya voy a esperar, bueno chicos, ahora ya acabé de comer, ya del otro video que mostré mi comida china, ya acabé de comer, así que ahorita estoy esperando para abordar el avión, por ejemplo, ahí está el avión supongo, la verdad es el 4.55 de la noche, así que ahí está el informe de lo que hago, así que, buen trozo. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, lo lamento si no pude ya volver a grabar de mi atrizaje, viaje, lo que sea, este, literalmente estaba exhausto de ese día porque llegué a las 4 de la mañana y créeme, no durmí ni nada, absolutamente nada. Así que llegué a casa, me durmí y disfruté mi día de ayer, el resto del día con mis papás y mis hermanos y mi cuñado, así que créeme, este, pero la verdad me ha gustado mi viaje hasta ahorita, pues, perdón por el eco, porque este es mi cuarto viaje y no hay nada. Pero bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video, si es así, por favor, déjenos un like al video, suscríbanse nomás al canal, acceden a las campanitas y dejen en los comentarios qué les gustó de mi viaje o qué les gustaría que grabe mi viaje. Pero sí, como les digo, aquí estaré por dos semanas en Guadalajara, por si quieren saber qué hago en mis vacaciones, voy a estar subiendo en Instagram o en Twitter o en Facebook, cualquiera de los dos, los links caen en mi descripción abajo, y también van a visitar mi canal de Twitch, que es fabián-dg, bueno, twitch.tv, la raya, no sé cómo se llama en español. Pero sí, chicos, gracias por ver este video, los quiero, los extrañé, 5 meses sin este video y la verdad que extrañé este video, así que cuídense y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.